en este juego ya recibió pasaporte en la primera entrada aquí correcta sólido hacia el jardín izquierdo la pelota va viajando y la pelota ya se fue cuadrangular de dos carreras de chris carter que se lleva por delante el conteo candelario ya suelta batazo elevado profundo hacia el jardín derecho central la pelota va viajando y la pelota ya se fue cuadrangular de dos carreras de cristian adames que se lleva por él han hecho carrera en las últimas dos entradas batazo elevado hacia el jardín central es profundo para atrás hanson la pelota va viajando y la pelota ya se fue cuadrangular solitario de antony garcía la base en el tiro a primera la rola de bat quebrado que corta el pitcher hernández juega en segunda hay ayuno la vuelta primera doble play aparece la doble matanza el 23 incluso en 2022 operado la tomillona para su cuarta campaña dentro del circuito batazo sólido hacia el izquierdo la pelota va viajando y la pelota ya se fue vaya batazo panorámico ya tienen el empate por segunda batazo sólido hacia el izquierdo la pelota va viajando y la pelota ya se fue cuadrangular de tres carreras de rowdy reed que se lleva por delante el conteo sauceda suelta una rola por las paradas cortas escupe adames alcanza a recuperar el tiro picado a primera levanta bien reed y cayó el tercer año se pone de acuerdo con paulino el zurdo viene con el picho batazo elevado retrasado profundo hacia el jardín derecho la pelota va viajando y la pelota ya se fue lanzamiento batazo elevado hacia el y el derecho es profundo la pelota va viajando y la pelota ya se fue cuadrangular de dos carreras de dania ortiz que se lleva por delante a chris carter dos más y no ha suelto una rola por segunda guzmana toma en segunda ayuno la vuelta primera doble play y cayó en la trampa leones hace la pausa sale el corredor lanzamiento batazo fuerte por segunda la alcanza a tomar miguel guzmán que va con el tiro a primera y cayó en tercera la batería se pone de acuerdo la línea hacia el derecho la pelota de hit por tercera o'brien lo van a matar a com que ya suelta a marica río ruiz el tercero y ya se poncho chocolate para río ruiz alvarado suelta una rola por la inicial del y rodríguez toma el mismo papi chau 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 chau